¡Eh! 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 Tú me tienes que abrazar ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Yo quiero ver esa manera de bailar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Ahora! ¡Yo quiero ver esa manera de bailar! Sacó, saltas, saltas, se metió dentro de casa Se entró por la cocina a encontrar la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ahí acostada El sapo dio un sapo y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y sobresalta El sapito de la casa, salta, 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 salta Ven a volar, montado en la imaginación Y a alimentar el cuerpo, mente y corazón Ven a volar, montado en la imaginación Y a alimentar el cuerpo, mente y corazón ¡Ay, qué terror! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué favor! Este fantasma me asustó Son tantas cosas las que pude descubrir ¡Ay, qué horror! Se encontré monajón pero extrañaba la belleza del Brasil Viva, viva, que en ti de corazón, en la risa de los niños, le encontré la solución Viva, viva, que en ti de corazón, en la risa de los niños, le encontré la solución Droga, droga, muera la droga, nadie sigue lo que ofrece, no le damos la vida Droga, droga, muera la droga, nadie sigue su mentira, nos arruina la vida Vamos junto a ti, seremos invencibles hasta el fin, sueño volador, me hace cantar de amor Luna de cristal, déjame soñar, quiero ser estrella, gloria sin brillar Luna de cristal, prueba de pasión, haz que sea mi vida, llena de emoción Luna de cristal, déjame soñar, quiero ser estrella, gloria sin brillar Luna de cristal, prueba de pasión, haz que sea mi vida, llena de emoción Yé, cine, brasile, néc 삼ar, micro, chiqui 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 mope de Jolak lec, cine, sermon, haz que sea mi vida, llena de emoción Yé,79, нами gelear Gracias.